Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de las hemorroides, un problema que en algún momento nos ha afectado de manera temporal y que algunos lo sufren continuamente. Para comenzar, las hemorroides también se conocen como almorranas. Son venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto. Prácticamente son como las venas varicosas de la pierna, pero en este caso en el ano. Ahora, se pueden desarrollar dentro del recto o debajo y alrededor de la piel. Son internas y externas. Se dice que cada 3 de cada 4 adultos tendrán hemorroides de vez en cuando. No todo el tiempo, pero de vez en cuando. Ahora, las venas alrededor del ano tienden a hincharse, a estirarse debido a la presión. Y muchas veces tienden a querer salirse. Las hemorroides se pueden desarrollar por un aumento de la presión en la parte inferior del recto. Sobre todo cuando estamos estreñidos, puede darse ese caso. Ahora, existen varias causas, pero en general no tienen una identificada. ¿Cómo te das cuenta que puedes estar sufriendo hemorroides? Porque tienes picazón o irritación en la zona anal, dolor o molestia, hinchazón alrededor del ano. Puedes tener sangrado. Se puede dar por un esfuerzo al evacuar. O cuando te sientas durante largos periodos en el inodoro. Porque estás estreñido posiblemente. También puedes deberse a estiramiento, a diarrea crónica. También dicen que por ser obeso y cuando se está embarazada muchas veces se sufre de hemorroides. Pero vamos a ver, bajo la mirada de la biodescodificación, qué significa la hemorroides. Para comenzar tenemos que entender que se ve de dos maneras. La primera etapa, que es la hemorroides interna. Y la cuarta etapa, que es la externa. Tiene que ver con identidad. Tiene que ver con territorio. Conflicto de identidad y conflicto de soltar el pedazo del territorio. Ahora, hay algo que tienen que entender. Por ejemplo, los animales, cuando vemos un perro que se acerca al otro, lo primero que hace es darle el ano. Esa es identidad. Así se identifica. Acuérdense que somos biológicos. ¿De acuerdo? Entonces, el conflicto que puede estar viendo la persona que tiene hemorroides tiene que ver. O consultar el pedazo, territorio o conflicto de identidad. O sea, no me ubico donde estoy. O siento que no pertenezco. Ahora, vamos a analizar, por ejemplo, los conceptos básicos, ¿no? La hemorroides es una varice. La varice es una vena que se hincha. Entonces, vamos a entender. La vena mueve sangre, la sangre familia. Y la vena lleva la sangre sucia. La sangre de desechos para ser limpiada. Entonces, de ahí podemos deducir que tiene que ver con problemas de la familia. ¿Qué situación de la familia la siento sucia? No la paso. No la aguanto. ¿Ok? Ahora, sabemos que siempre aparecen en fase de reparación. Cuando tengo el conflicto, ¿qué hago? Ulcero la vena. Cuando resuelvo el conflicto, va a generarse la varice porque va a comenzar a reparar y se hincha. ¿Ok? Ahora, hay una desvalorización con respecto a la familia. Y siento que hay suciedad. Puede ser, por ejemplo, tengo un tío que es ladrón. Y me he enterado. ¿Ok? Ahora, cuando hay un conflicto de identidad, es como que yo no me siento reconocido en la familia. La familia no me da mi lugar. Puede ser tan simple que, por ejemplo, hay una cena de Navidad. Yo siempre me sentaba en un lugar. Tenía una silla para mí. Y llega una Navidad y alguien ocupa mi sitio. Entonces, yo siento que me han quitado mi sitio. No me siento ubicado en la familia. Lo siento bastante mal. Como que no me da mi lugar. Entonces, tan simple como eso. Claro. Lo digo como que es simple. Pero la persona que lo vive, lo siente con mucho dolor. Con mucho fastidio. Por ejemplo, cuando no sabes, dices, no sé quién soy. No sé qué papel juego en esta historia, en esta familia. No sé importante. ¿Ok? O cuando te tratan mal y pues te toca aguantar. Otra de las razones también puede ser porque no quieres soltar el resentimiento. Te han hecho daño, te han molestado, te han mortificado, te han hecho una mala pasada y tú no sueltas. Entonces, no soltar significa que se va a hinchar las venas. Te va a dar hemorroides. Ahora, ¿qué pasa en las embarazadas? Porque es bastante común que en las embarazadas le dé hemorroides. Muchas veces puede ser el pensamiento que ahora que nazca mi hijo, ¿qué lugar voy a ocupar? En la relación, en la familia. También puede ser, por ejemplo, cuando están embarazadas, sobre todo si son primerizas, todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Entonces, se siente invadida por el territorio. Ya estoy cansada de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. No soy una inútil. O cuando nace, o cuando la mamá está encima tuyo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Que no comas, que sí comas, que camines, que no camines, que te sientes, que te pares. Entonces, toda esa situación incomoda. Entonces, puede generarte hemorroides. Hay conflicto de rabia por el pasado. No quieres soltar el resentimiento. Llevas muchas, muchas, muchas historias de repente desagradables. Que, por ejemplo, tienes tíos que eran ladrones y te enteras. Entonces, tú llevas esa suciedad. Que no te toca, no te corresponde, pero tú la sientes. Porque posiblemente salta en ese momento de la historia familiar. O, qué sé yo, eres doble de repente, ¿no? También puede ser que sientas que en la casa no quisieras estar. Ya no quiero estar en esa casa. Me siento mortificado de llegar a casa. Porque el ambiente en el que vivo no es agradable. No lo quiero, no me gusta. O no me tratan como yo quisiera estar. ¿Ok? Entonces, chicos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Por favor, compartan la información para que haya más gente. Y si quieren que hable algún tema especial, me lo ponen en los comentarios y me dicen qué les pareció. Muchas gracias. Hasta la próxima.